Pues lo dicho, vamos al siguiente game playeo Vamos por el segundo mundo A por el puto tanuki Te vas a reventar la boca Venga Fase 2-1 Acá en el tostren individualmente, acá en la primera posición individualmente Gana la carrera de equipo Vale, pues eso me suena a mi A Silver Voy con eso en mi base Porque eso es así de flamenco Me alegro de verte Blaze Supongo que tú también recibiste la misteriosa invitación Sí, no decía mucho Pero lo suficiente para despertar mi curiosidad Yo también siento curiosidad Yo no recibí invitación Pero mis fuentes me informaron sobre la carrera Y me dijeron que me reuniera con vosotros aquí Me encanta el doblaje, está genial Preparados para participar en mi grandiosa prueba Ahora que te veo, creo que no Los tanuki tienen mala fama Me niego a tomar parte en tus estratagemas Por mucha curiosidad que sientan Quizá pueda persuadirte El premio en metálico es de Aupa Ahí, basta Me apunto Venga chicos No podemos negarnos Creo, nunca me he dado cuenta Pero creo que la voz de Vesto Es la de Solide Smaic aquí en español Creo que es él Créeme, tendremos que hacerlo Vale Bien Acá te has enozo Yo me apunto por el parné Con parné me refiero a la pastuki Es que me ha hecho gracia el parné 3, 2, 1 Bien Jodeo en la meta En rectas tonterías de rapes Vamos, pie izquierda Joder Hemos jodido a Ivy Pero entera Perdón Venga, coged mi turbo Es como la lopa que amamantó A Rúmulo y Remo Vamos Coged mi turbo Aresividad Sony Por favor Bien No me he dado cuenta Que tenía el ardor Vale Entre tazas hay una pirota Es más elemana No, no, no ¡Mira! 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 Uyuyuyuyuyuyuyuyuyo El cohete ¡Gracias! Un poco me ha gustado El cohete ese ¡Enredor! ¡Enredor! Venga, vamos con el rebufo ¡Muah! Ah, vale De invisibilidad solo se puede coger una vez vamos con el turbo cohete por el cara vamos turbo fuerte bien toma ¿qué haces? como 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 a ver el cohete se me da joder ¿tiene punto de mira o qué coño es aquí? toma primera ah estupendo bueno el circuito me lo conozco lo acabo de si lo acabo de jugar o no tengo ya laguna mentalito bien segundo y tercero el de silver ¿qué opinas tú del tal Dodonpa, Amy? ¿tú te fías? no me fío un pelo de él hay que andarse con ojo con ese tanuki tanuki vas a tener que ir con los dos ojos en la pista si quieres ganar esta carrera puedo hacer ambas cosas sonic y mirarte el culo demuestralo mirarte el culo ahora mismo bien tenemos las tres estrellas siguiente acaba en el top 3 acaba en la primera posición ganar la carrera en equipo cumple alguna vez en la tercera tarda menos menos de 75 ha completado una vuelta no vine hasta aquí desde el futuro para perder si que viniste como a la lejía ¿no? jajaja que empiece la fiesta jajaja eh silver que de tiempo has venido desde el futuro si tu mueres jajaja si recibí la invitación en mi era dentro de 200 años y viajé atrás en el tiempo solo para participar ¿como coño mandas tu la invitación 200 años? wow dodon pa la deja ahí y pasa de aceptar y la coge ese tipo de tecnologías si que da miedo tecnología no que la habrá dejado ahí dodon pa es muy genial me ha dado chuches no se hasta que punto es genial big pero si que es poderoso peligrosamente poderoso un powerful y sigo sin fiarme de sus intenciones ay no te hago caso pero bueno jajaja me da muchas chuches y furgoneta jajaja 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 venga uno aunque sea ahí bien circuito del riders uno jajaja pardón mira por donde va este jajaja Ahí, cogiendo el turbo Con el culo del coche Bien, perfecto Vale, ahí no tiene que asaltar Vale Vale Me gustaba más la canción del Raiders 1 Vale, me podía irlo por el medio Nada Hola, gusanito Vale Ahí era en el modo de vista Tiene que coger tu circuito Eh, ibas con el móvil Ibas con el móvil A ver cuánto tiempo tarda la vuelta Oye, la publicidad, de verdad Qué asco Gracias, te debo una Bien, turbo Bien, turbo Vale, me ha dejado el otro Vale, en medio Tío, dejad ya la publicidad Ah, Mike os parió Vale Aquí hay que entrar con turbo Vale, captado No habría cabido por el medio No habría cabido por el medio Abrir paso Hey, ¿me ayudáis? Gracias, buen cuarto ¡Ey, pero al final! ¡Estoy muy atrasa, ¡ayulay! ¡Gracias, colegas! ¡Uy! 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 ¡Anda, que volvamos y tenemos un poco! ¡Uy, uy, uy! ¡Uy! ¡Tío! ¡Estás aquí! A ver, toma Amy ¡Toooy! Se me escapa a mí ¿Qué estás enamorado, Teo? Pido que todas esas telas de humo han sido que me han pegado ¡Bien! ¡Hala! ¡Bien puesto! ¡A ver, tarda menos 75 segundos la vuelta! Sí, parece que sí Creo que sí Toma, más puntos racing ¡Vamos arrasando! Perfecto, tío, perfecto ¡Estoy on fire! Lo estáis haciendo mucho mejor de lo que esperaba Veo que voy a tener que poneros más obstáculos Para poner verdaderamente a prueba vuestras habilidades Como si no hubiera ya suficientes Si no tenemos cuidado Alguien acabará haciéndose daño ¡Sí! ¡Sí! ¡Exacto! ¡A ver que te parió! ¡Como quieras! ¡Esto me está encantando! A madre que lo parió Bien, tenemos todo Y la llave Bien, tenemos la fase 2-6 Y la 2-2 ¡Uf! He metido un salto importante de fase Ahora me he dado cuenta Bueno chicos, voy a cortar Y nos vemos en el siguiente cambio para ello, ¿vale? ¡Suscríbete al canal!